Muy buenas tardes. Estamos hoy en el santuario de Nuestra Señora de la Leche, acá en Florida, en San Agustín. Y hoy vamos a hacer el requiem de este hermoso lugar. Esta es la entrada. Si lo pueden ver, esta es la entrada del santuario. Y este santuario se celebró la primera misa. Y vamos a ver el lugar donde se celebró la primera misa, acá en los Estados Unidos. Porque esta es la primera ciudad de los Estados Unidos. Entonces, aquí fue donde se celebró la primera misa por los españoles. Este lugar llegó don Pedro Menéndez de Ávila y el padre Francisco López de Mendoza, que aquí fue donde hicieron la primera misa. Ese es el santuario, la iglesia, perdón. Y allá donde está aquella cruz, fue donde se celebró la primera misa. En los Estados Unidos. El santuario está abierto para los que quieran venir de 9 a 5 de lunes a sábado y de 12 a 4 los domingos. Estamos en San Agustín, Florida y en el santuario de Nuestra Señora de la Leche. Entonces, hoy vamos a hacer los 100 requiem por las ánimas del purgatorio. Allá está el cementerio. Miren qué bonito. Y allá al frente, donde está la cruz, es donde se celebró la primera misa, acá en los Estados Unidos. Vamos para allá. Y hoy vamos a rezar los 100 requiem por las ánimas del purgatorio. Tengo unos minutitos. Aquí está el cementerio. Aquí es donde lo vamos a rezar. Y seguimos. Aquí estamos en el santuario de Nuestra Señora de la Leche. Hay una misión aquí que se llama El Nombre de Dios. Y ya estamos llegando al lugar donde se celebró la primera santa eucaristía, el primer sacrificio de la misa, acá en los Estados Unidos de América. Este es el Padre Francisco López de Mendoza Granjales. Entonces, seguimos caminando. Este lugar es bien hermoso. Hay un lugar donde se puede rezar el rosario, estar el santo rosario. Y aquí está la cruz, que fue donde se dice que fue la santa misa, aquí en los Estados Unidos. Y aquí está el Padre Francisco López de Mendoza en el año 1565, septiembre 8. Entonces, acá vamos llegando casi. Y aquí está el Padre Francisco López de Mendoza Granjales. Y aquí está el Padre Francisco López de Mendoza Granjales. Entonces, ahí está la cruz. Miren qué bonito. Es increíble que haya bastante historia acá en esta ciudad de San Agustín, que fue la primera, que es la primera ciudad de los Estados Unidos. Vamos a llegar aquí. Entonces, alrededor de acá, miren, se puede meditar en el Viacrucis. Entonces, las estaciones están aquí alrededor de la cruz. Y uno puede venir aquí a meditar en el Viacrucis, a hacer santo Viacrucis. Este sendero que estamos caminando es bastante nuevo, lo han hecho recientemente. Y aquí llegamos, ¿verdad?, al punto donde se celebró la primera misa, la primera eucaristía, el primer sacrificio de la misa, acá en los Estados Unidos. Si nunca has venido acá, te invito a que vengas, es un lugar espectacular, maravilloso, lleno de historia católica. Ahora, pues, aquí fue la primera, es la primera, el primer establecimiento español acá en los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos el lugar. Espero que se vea bien. Esto es una bahía, entonces los barcos entraban por acá, me imagino. Y aquí está el lugar donde fue la primera misa. Entonces, nos vamos de este lado, nos vamos a ir ahora para el cementerio, donde vamos a hacer los cien requiem de las almas del purgatorio. Es una hermosa obra de caridad, rezar por las almas benditas del purgatorio. Sabemos que hay muchas almas que están allí, en el purgatorio, pagando por sus penas. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, que está compuesta por la iglesia militante, que somos nosotros. La iglesia purgante, ¿verdad?, los que están en el purgatorio. Y la iglesia triunfante, que están en el cielo. Entonces, pues, nos unimos en oración, todos por las almas del purgatorio, para que el Señor las lleve a su descanso eterno y que pueda brillar la luz perpetua para ellos. Entonces, ahorita vamos en camino para el lugar donde vamos a rezar el, ¿verdad?, los cien requiem. Se siente una paz acá, se siente bien bonito. Este es un lugar bien histórico, en San Agustín. Y aquí vienen bastantes turistas, porque esta ciudad, como les estoy diciendo, es la primera ciudad de los Estados Unidos, es la primera establecimiento. Y qué bien que se pudo, ¿verdad?, celebrar la Eucaristía. Gracias, gracias, estamos la primera, acá en este país. Vamos para el cemeterio que está cerquita de acá. Vamos a llegar. Aquí la gente viene también a caminar, con sus familias. Y entonces, por acá, miren, está el cementerio. Aquí hay unas lápidas allí. Por acá. En este santuario también vienen muchas parejas que no pueden tener niños. Y entonces le vienen a pedir a Nuestra Señora de la Leche su intercesión. Y hay muchos milagros, muchas personas, muchas parejas, que vienen acá, hacen su petición y quedan embarazados. Aquí está, miren, miren, el cementerio. Y aquí está la capilla, que es muy hermosa. Vamos a ver si podemos entrar para mostrar. Ahí estaba la imagen de Nuestra Señora de la Leche. Bien. Por acá, me voy a colocar para hacer el requiem. Miren, aquí están enterrados son las hermanas de San José, de San Agustín, que le enseñaron la libertad a los esclavos. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has venido a este hermoso santuario de Nuestra Señora de la Leche. Este es parte de la misión que se llama a nombre de Dios, acá en San Agustín, Florida. Vamos a hacer el requiem y lo puedes ver por nuestro canal también. Que viva Cristo Rey.